Siguen imparables, por una nueva jornada del fútbol mexicano, el Cruz Azul de Juan Reynoso y Yotun, que de hecho jugó de titular, vencieron 3 a 2 al Atlético San Luis de Locales, para seguir líderes con 40 puntos, y ya, asegurar su clasificación a semifinales del torneo, también la máquina llegó a 16 partidos sin perder y en la siguiente jornada ante Tijuana, buscarán un récord absoluto de puntos en este torneo, de hecho lo lograrán, son imparables, el América de Pedro Aquino, juega mañana Gansitos, ahora quiero sus opiniones. Gansitos si les ha gustado el video suscríbanse y regálenme un like, así que ya saben Gansitos, nos vemos en un próximo video.